¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog! ¿Cómo estáis? Yo, perdóname, pero estoy súper dormida Estoy dormidísima y es que son las 8 y media de la mañana Me he levantado a las... bueno, a las 4 Me he dormido a las 5 y algo Luego a las 6 me he vuelto a levantar Luego a las 7 me he vuelto a levantar Y a las 7 y media ya me he levantado para arriba Y nada, nos hemos arreglado Y nada, y es que, es que ahora tengo cita con la matrona A menos 10 Y eso, que tengo cita con la matrona Y no sé, supongo que me pesará Me he tomado la atención y esas cositas Y bueno, hoy entra la semana 16 Así que una semanita más, vamos sumando días Vamos a ver qué nos dice la matrona Ya hemos desayunado el zumito de naranja de Karen Ay, le has dicho buenos días Buenos días He pasado la noche también Jolín, con pesadillas otra vez, Karen Sí, sí, soñaba que el toy Plucha va contra un tigre y yo qué sé, cosa rara Sí, 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 no, flipante, flipante Que el tigre no quería matar, no sé No sé, no sé ¿De qué? Esta es la reserva, pero aún no ha entrado en reserva Se ha fundido la bombilla de la reserva Sí, estamos aquí todo confiados Calla, calla Y yo me estoy quedando sin materia Mirad qué día más bonito que hace por aquí Claro, como está amaneciendo y eso Es precioso, ¿eh? Así que vamos a ver qué nos dice la matrona Y ahora os cuento Familia, ya estamos en casita Y qué ilusión, o sea, ni os lo imagináis Porque después de, bueno, que me pesase Me tomase la atención y estas cositas Nos ha hecho una ecografía Y estábamos ahí los dos alucinados Y muy, muy contentos O sea, yo me alegraba el día Digo, ya me has alegraba el día Porque no me esperaba para nada que nos hiciese una eco Y nos ha hecho una ecografía Y se veía el bebé ahí, o sea, dándolo todo Estaba ahí con los brazos para arriba, para abajo Para todos lados Estaba súper activo el bebé Y, no sé, muy, muy contentos Yo ya me alegraba todo el día Me he hecho que ya en unas semanitas Empezara a notar el bebé, cómo se mueve Y esas cositas, qué ilusión y qué ganas Seis los primeros en saberlo Y, bueno, y como ya habíamos desayunado Y nos ha dado un par de cosas Me ha dado un librito que no sé dónde está ¿El librito ese dónde está? ¿El librito ese? Ah, vale, no lo veía Claro, es que esta es mi libreta de embarazada Y nos ha dado esto de aquí Los consejos de tu matrona Esto me gusta Tengo muchas ganas de leerlo Esto me gusta Esto sí Esto me gusta Qué guay Me gusta, tengo muchas ganas de leérmelo todo esto Y nada, ahora nos vamos a cambiar de ropa Y nos vamos a trabajar ya Porque es súper tarde Sí Así que nada, nos cambiamos de ropa De outfit y nos vamos Bueno, ya me ha salido de trabajar Mirad que tengo por aquí Uy, que me caigo Porque cambiamos los planes, familia Si hacemos planos nuevos Dice planes nuevos Y mirad Para que veáis que no os miento Fuimos a una tienda de pinturas Para la casa Y mirad Tengo aquí una carta de colores Vale, que me prestaron Uy, que se me cae Que nos prestaron una carta de colores Para Para nosotros Elegir el color de la fachada De la casa Pero Lo que ha pasado es Que Cambiamos Y al final Ahora no haremos la fachada ¿Por qué? Porque Ahora mismo Es un poco lioso de explicar Pero bueno Ahora cuando lleguemos a casa Lo que vamos a hacer va a ser Hacer la habitación del bebé Sí Bueno, sí Vamos a empezar Hacer la habitación del bebé Y luego Empezaremos a poner listones fuera Los pintaremos Para luego ya Que sea mucho más rápido A la hora de hacer la fachada Porque en marzo Si, nuestros planes es En el mes de marzo Empezar a aislar Todos los techos de la casa Pero bueno Que también a lo mejor cambia esto Porque estamos hablando ahora Con arquitectos Y hay gente que entiende Y me están diciendo Lo que hay que hacer Y lo que no Y es un poco lioso Porque ahora esto No, mejor lo otro Es un lio la verdad Así que a lo mejor Hasta que no nos pongamos Los dos de acuerdo Así que a lo mejor Cambiamos la tortilla Y luego hacemos otra cosa Por lo menos Eso En principio Cuando lleguemos Empezaremos con la habitación del bebé Sí Empieza la reforma De la habitación del bebé Vale, qué guay Qué guay Qué ganas Sí, bueno De momento vamos a hacer Que sea una habitación Porque ahora mismo Es medio cocina Es que no son Es verdad Jolines ahora Ahora mismo es medio cocina No se sabe No se sabe que le falta A su lío Sí, hay que poner pladura Aislante O sea, dar paleta a una pared Quitar una puerta Que da al exterior Porque no quiero Que tenga acceso al exterior Y nada Eso No sabíamos Si hacer una ventana De la puerta Porque El dormitorio Tiene una ventana Doble Que se abre así Pero No sabíamos Si hacer una ventana Pero cada vez Una ventana Que va a ser más pequeña Que la otra Y como que va a quedar Un poco raro Eso a la vista Yo creo Así que de momento No De momento Lo que haremos Serán Tapiar Y punto Y ya está Pero en fin Eso Que vamos a devolver esto Porque al final No vamos a coger nada De color De momento Sabemos Sabemos Que hacemos Como lo hacemos Todo es que es un lío Pero bueno Bueno Hemos hecho una paradita Y yo he venido A picar algo ¿No Karen? Hemos picado Antes de comer Y es que tengo un hambre Y vamos a hacer Medio para cada uno Este es un croissant De chocolate Está buenísimo Porque es muy casero Se nota mucho Que está recién hecho Y una malla De praline Que iba como trocitos De almendra De amellanos Está muy bueno Este es el plan ¿No Karen? Y sigue trabajando Sí, sigue trabajando Bueno Llegó el mediodía Y vamos a comer ya Que son las dos Y mirad la comida de hoy Mirad que pinta A ver A ver si enfoca Ahora Mirad que pintaza Mirad que pintaza No sé si se llaman judías En castellano ¿Judías pinta? No sé Pero vamos que está muy bueno Muy bueno Yo Nunca lo había probado Mi madre siempre hace Pero No sé Nunca lo probé yo Y digo Venga vamos a probarlo Y lo probé Y está buenísimo Hasta a Joaquín le ha gustado Que muy rarillo Él con Las hortalizas Las verduras Y estas cosas Y le ha gustado Así que claro Y hoy comidita sana ¿O no? Que esto casero Está buenísimo Así que la familia Que aproveche Bueno ya son las 6 menos cuarto Me he echado una asistecita De nada De 20 minutitos Y me ha ido genial Lo que pasa es que luego Me he quedado como muy atontada Cosa que no me pasa Pero ¿sabéis por qué me ha pasado? Porque me han despertado Ha sonado el teléfono Y claro Me he despertado Sin haber dormido Lo que yo necesitaba Pero bueno Creo que la primera siesta Que hago En meses Porque nunca hago siestas Y Ahora estoy aquí En el ordenador Que estoy preparando La miniatura Para el vídeo De Primer trimestre de embarazo Y aquí estamos Y ahora lo que iba a hacer Es picotear Unos Pistachos Que me gustan mucho Y Ahora hace Bueno hace Una horita Me he comido un kiwi Y Antes Que ha sido cuando me he quedado dormida Leyendo El libro este Que me ha dado la matrona Me encanta O sea Viene Súper bien explicado Si estáis embarazadas Pedir que os den un libro de estos Porque yo alucinada Ha sido Joaquín que lo ha cogido Y está súper bien Porque te viene todo O sea Preguntas que tú tienes La lactancia Está todo súper bien explicado Cómo he cambiado Cómo he cambiado un pañal Creo o algo así O no sé Te da muchos trucos Y me ha encantado O sea la verdad Todo esto Luego también la alimentación Qué es lo que tienes que comer Qué es de lo que no debes Abusar Y todo esto O sea Yo he leído Nada Un pelín Y me ha encantado todo Veis aquí te pone esto Que está súper bien Frutas Lo que pone Que no me gusta mucho Es que los frutos secos No sé dónde lo he leído aquí Mira Que los frutos secos Que el consumo Debe ser muy limitado Y yo No sé Yo como todos los días A ver si es que Lo estoy haciendo mal No sé La verdad es que No me ha gustado mucho Porque a mí me encantan Los frutos secos Y no sé Esto me ha echado Como un poco patas Pero yo voy a comer Un par de pistachos Y eso Que me encanta este libro Quiero Quiero leérmelo todo 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 Porque viene todo Súper bien explicado Y no sé Me encanta Y ahora queríamos ir a caminar Porque Nos apetecía dar un paseíto Caminar y esas cositas Ya que hoy no he hecho ejercicio Tenía que hacer ejercicio Porque hago ejercicio Y por cierto Recomendadme ejercicios Por favor Porque si sabéis Qué tipos de ejercicios Van bien Para fortalecer Y eso Para fortalecer A la hora del parto Y esas cosas Y el posparto Tengo los oídos abiertos Os escucho a todas Las que me quieran recomendar Ejercicios Y todo esto Lo que estoy haciendo ahora Son sentadillas Y ¿Qué más? Bueno Hago un par de ejercicios Aparte sentadillas Hago más ejercicios Y también bailo Que me gusta bailar Pues me pongo música Con Spotify Me pongo música Y me pongo a bailar Un buen ratito Y eso lo que hago Y caminar Pero bueno Y ahora nada Voy a hacer la miniatura esta Supongo que habiéramos Hago un paseíto Y tengo la chimenea encendida Porque estaba muerta de frío Echa Joaquín Cari Encídeme la chimenea Por favor Que estaba helada Pues aquí tenemos A Idem Y a Piti Que aquí donde las veis Tan monas Y tan dormiditas Se pelearon ¿Vale? Se pelearon A las 12 de la madrugada Cuando las saqué fuera A que hiciesen pis Pues se pelearon Y se ve que llevaban Un buen rato peleándose Porque Yo noté a Jackie Que estaba muy nerviosa Digo ¿Qué le pasa? Lloraba Hacía como Quería salir fuera Y digo Que rabo La voy a sacar A lo mejor se está haciendo pipí La saco fuera Y veo Que va corriendo Para allá atrás Y digo Uy A ver si es que hay Yo que sé Una rata o algo Yo que sé No sé qué pensar Un gato Y Y oigo De fondo Y digo ¿Qué pasa? Me asomo Y estaban debajo De nuestro coche Piti E Idem Estas dos señetas Madre e hija Peleándose Que hacía un buen rato Porque yo hacía un ratito ya Que los había sacado fuera A lo mejor hacía 10 minutos Y peleándose Llamé a Joaquín Porque no me hacían ni caso O sea Pasaban olímpicamente de mí Y no me hacían ni caso Seguían discutiendo Debajo del coche Y yo gritando Por ahí como una loca Y no me hacían ni caso Joaquín fue Justo he escuchado su voz Paran de golpe Y vimos Que estaban los empapadas O sea ¿Sabes cuando llueve Y te mojas? Pues igual ¿Eh? Como los demás Agachaste Y vuélvete a agachar En fin eso Estaban empapadas O sea Se ve que había un charco O algo Porque había llovido el día anterior Y se habían revolcado Por ahí No sé Un desastre Pero un desastre Las tuve que duchar A las 12 de la noche Con el secador mía Él las iba a matar Digo Las regalo Malas Os voy a regalar Sí A ti Y a ti A las dos Malas Es que parecen muy buenas Muy tranquilas Pero cuando se excruzan los cables Que últimamente está siendo muy a menudo Se excruzan Y les da por pelearse así En casa Y en la policía No hace nada Y luego duermen Una encima de la otra Son inseparables Y digo Mira mamá Te voy a dejar una aquí Y me voy a llevar a gala A Mallorca Y para ver si así paran un poco Pero no Porque son inseparables Si se paran Van a estar muy tristes No sé Es un amor-odio Que tiene una cosa rara ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Una pizza Yo no la veo ¿Dónde está? Aquí abajo Aquí abajo Estamos preparando una pizza Que esta sí que como De las del super y eso No me... Es que la verdad No me chocan mucho Y prefiero hacerla yo Y está buenísima Porque por lo menos la masa Es más casera Y todo Esas cosas Mmm Sí Estoy terminando de poner el tomate ¿Qué va después del tomate? Así o más de tomate Está bien ¿La cebolla? No El de jamón Ahora ponemos jamón de york Yo quiero todo Atún y aceitunas ¿Tú estás loco? Sobre esa No lo he probado todo el día ¿No te gustó? Me gusta el machín A mí también Me gusta el machín Esto me encanta Lo blanco Mmm Me encanta Es lo más insano Pero bueno Miren 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 La Idem me está esperando A ver si se me cae Algún trozo O algo De jamón de york Mira 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 Idem Mira Que no le quiero tocar Que se me meto Que limpe la mano ¿Me gusta el machín? Miren Pobrecilla Se queda ahí bailando Mirad La cola Le va 100 Si es como el ventilador Ahora te enseñaremos Cuando esté más o menos hecha Antes de meter Más o menos hecha Antes de meter el horno Ah vale ¿Y después? Después la comeremos Y ahora familia Sabéis que toca El toque final El orégano Toma Joaquín que grabe mejor Porque si no Va a ser un desastre Mirad Le he hecho Toda es de jamón y queso Porque es que mi favorita De jamón y queso Cebolla Hoy he puesto bastante Cebolla normalmente No pongo tanta Pero como me gusta mucho Como queda la pizza Pues le he puesto cebolla Y en esta esquina aquí Que es para Joaquín Le he puesto atún Y aceituna Estamos haciendo pruebas El otro día le hice De sol asada Hoy de esto Y ahora el toque mágico Que es el orégano Para mí Aunque de pequeña La verdad No me gustaba mucho Pero ahora la verdad Es que me encantan las pizzas Siempre siempre Le pongo bastante Ale y al horno Que el truco Para darle Como la imitación A horno de leña Es ponerla bien Abajo del todo Mirad Si la ponemos al chimene No se quemaremos Aquí abajo Bien a ras Así Que toque el fondo En mi casa no toca Porque es de gas Y no toca Pero bueno Pero aquí sí Y además no es que hay Ahora Pero no Ale ya está lista ¿Qué os parece? Acabo de sacar del horno Y hace una pinta Mira eso Os voy a dejar la receta Por aquí arriba Por si son nuevos En el canal Y que sabéis Cómo se hace Pues os dejo la receta Por aquí Por si la queréis Y a ver en un click Y mirad Es que hace una pinta Está buenísima Porque la masa es finita Mmm Me encanta Está buenísima Ya nos hemos terminado La pizza Y estaba ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba Kari? La pizza Pues nada Pues nada Voy a despedir el vídeo Porque ya son las 11 menos 20 Y quiero comer algo de postre Y no sé Ver alguna serie Que tenemos que ver ahora Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vlog Que os suscribáis Por aquí abajo Me acabo todo de suscribir Para no perderos ninguno De los próximos vídeos También os dejo Nuestras redes sociales Nuestro Instagram Por aquí abajo Por si quieres estar Al día de todo Y seguirnos por allí Y nada Familia ¿Cuándo nos vemos Kari? ¿Cuándo? 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 ¿Pasado mañana? Tengo los ojos súper secos No me voy a quitar el TH O sea Mañana no Pasado Exacto Sí Nos vemos muy prontito En un próximo vídeo Bye Bye